¿Por qué se va el amor y no me dice adiós? Con él se van cobijos y alivian mi dolor Hablar de este pesar libera y no hace mal Me lleva aquel destino que anhelo ya alcanzar Y aún no logro llegar a recibir y a dar Quiero ofrendar mi canción Que descubras quién soy Y que me evites sembrar Aunque no pertenezca a tu lar ¡Gracias! 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 ¿Por qué se va el amor y no me dice adiós? ¿Por qué se van cobijos que alivian mi dolor? Hablar de este pesar libera y no hace mal Me lleva aquel destino que anhelo ya alcanzar Y aún no logro llegar a recibir y a dar Quiero ofrendar mi canción Que descubras quién soy Y que me invites sembrar Aunque no pertenezca a tu lar ¡Gracias!